Estamos presentando dos actividades muy importantes desde el Instituto de Música y Danza. Una de ellas es el domingo 28 de noviembre, este domingo 28 de noviembre, 20 horas, vamos a estar homenajeando a todos los trabajadores de la salud por este trabajo incansable que hicieron desde hace dos años con las víctimas de COVID. Esto lo realiza el Instituto de Música y Danza con la participación de la Orquesta Infanto Juvenil y la Escuela de Ballet y con el Grupo Aire, que van a estar deleitando con parte de su repertorio. Quedan invitados todos los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, enfermeros, trabajadores administrativos de la salud, de mantenimiento, camilleros, camilleras, es para todos ellos, es un homenaje que les queremos hacer desde la Secretaría de Cultura y también estamos muy felices porque el jueves 25 y el viernes 26 estamos presentando Territorios, que es una obra creada por el maestro Alejandro Cervera especialmente para el ballet de la provincia, que es el debut del maestro Miguel Ángel Elías. Este año se hicieron las audiciones de bailarines para el ballet de la provincia, se incorporan 16 nuevos bailarines y es una muestra que pasa por distintos estilos y géneros musicales y demuestra la versatilidad y el talento que tiene el ballet. Aparte del ballet de la provincia, dirigido por el maestro Miguel Ángel Elías, con su subdirectora Sola Ulleri, participará la Orquesta de la provincia, la Orquesta Infanto Juvenil y el ballet folclórico. Muy entusiasmados, porque como dijo la secretaria, es el volver a los escenarios con el ballet de la provincia, en su formato 2021-2022, que son con los nuevos integrantes, y además con un estreno, así que es doble la alegría, y de la mano de Alejandro Cervera, que es un coreógrafo, además de ser un amigo, es un talento en lo que hace, tratando también de incluir y estar en colaboración con los otros organismos, por eso participan integrantes de la Orquesta Sinfónica, del ballet folclórico, así que estamos muy contentos y entusiasmados. Es como una varieté, porque tiene una gran diversidad de cosas, y él me dijo, me gusta el nombre, pero también me gusta territorios, que se lo puso acá el maestro, porque un poco esta obra, si podemos hablar de una obra, transita distintos lugares de la danza, de la música y también del canto, y entonces, como los organismos que nombraba Sabrina antes, están tan a la mano acá en Salta, yo opté últimamente por poner ballet de Salta, de la provincia de Salta, y amigos, porque uno siente que son amigos, más allá de la cuestión institucional.